Hola, soy Marcelo Montoro, Event Manager de Blockchain Summit Global. Una bienvenida para todos y muchas gracias por escucharnos y vernos en esta presentación. Queremos contarles que Blockchain Summit Global inicia este año 2022 con un plan de acciones de comunicación, con la intención de compartir con ustedes distintos aportes de personalidades del ecosistema blockchain y cripto que seguramente nos sumarán valor a todos. A lo largo de estos años, desde nuestro primer evento Blockchain Summit que se inauguró en 2018 hemos tenido oportunidad de relacionarnos con protagonistas, muchos han sido keynote speakers algunas verdaderas eminencias en su profesión, con quienes hemos entablado una relación de trabajo fantástica algunos se han convertido en mentores y también hemos ganado verdaderos amigos. En estas acciones en nuestro canal de YouTube vamos a estar publicando entrevistas justamente con todos ellos, en donde vamos a preguntarles sus opiniones, sus pronósticos sobre sus proyectos y avances y sus distintas miradas sobre el ecosistema que estas personalidades pueden aportarnos. También decirles que ya comenzamos con un plan de comunicación en redes sociales en donde estamos compartiendo un ciclo de videos de todas las conferencias de los eventos pasados que tienen muchísima vigencia, que tienen mucho valor y que son muy interesantes de repasarlos y refrescarlos. Se suman otros posteos con otras noticias y distintas situaciones que nos parece de valor compartir así que, bueno, muchas gracias otra vez por interesarse y por estar de alguna manera compartiendo con nosotros todas estas iniciativas que Blockchain Summit Global comenzó en este nuevo año 2022. Ahora quiero invitarlos a escuchar a nuestro cofundador Ignacio Varese quien es en sí mismo un protagonista, cuya opinión y punto de vista sobre el ecosistema blockchain y cripto es consultada en muchas ocasiones por su participación como empresario como temprano impulsor de una adopción masiva, como docente y en su rol de organizador de un evento de tecnología ya establecido y muy renombrado. Hola Ignacio, bienvenido, gracias por tu doble participación como organizador de estas acciones y también como protagonista. Para comenzar, queremos conocer tu mirada sobre el pasado año 2021 un año que comenzó con muchas incertidumbres, no solo en Uruguay sino para todo el planeta pero del que seguramente podés hacernos un balance. Adelante. Hola Marcelo, muchas gracias, muchas gracias por la presentación es un placer saludar también a todo el público que nos va a estar mirando en estas instancias la verdad estamos muy contentos de iniciar esta nueva etapa y este año 2022 con muchos nuevos desafíos y retos. Bueno, con respecto a la consulta, un poco la visión de, en realidad, si vemos un repaso del año del año 2021, podemos resumir lo que ha sido un año para todo lo que es blockchain y el mundo blockchain, el mundo blockchain, criptomonedas ha sido un año fantástico, ha sido un año increíble realmente yo, por lo menos, estoy involucrado en todo lo que es estas temáticas de blockchain del año 2016, sin duda ha sido, desde que yo estoy en este mundo el año de mayor adopción, el año de mayor adopción ha sido un año hasta te diría esperado cuando nosotros iniciamos todas estas actividades ha sido una adopción tan grande que a mí particularmente hasta me ha sorprendido o sea, la cantidad de personas que han empezado a involucrarse en proyectos blockchain la cantidad de personas que se han involucrado en todo lo que es el mundo criptomonedas la cantidad de soluciones blockchain que se han desarrollado y bueno, yendo un poco, este año ha sido, perdón, el año 2021 ha sido el año de explosión de los proyectos NFTs o NFTs y eso ha logrado que la adopción ha sido tan acelerada este año entre otras cosas, por supuesto que han habido un montón de proyectos de distinta índole, pero sin duda lo que ha destacado este año ha sido todos los proyectos NFT, o sea, todo lo que es token no fungibles que básicamente ha tocado todas las industrias de alguna manera u otra pero principalmente podemos decir que en todo lo que es el arte en todo lo que es coleccionables, todo lo que es la industria de la música ha tocado todo lo que es la industria de los juegos y si bien, obviamente esto se viene construyendo hace un tiempo este año explotó, este año explotó el año pasado, perdón, 2021 explotó y realmente, y eso hizo que mucha gente que no sabía que eran las criptomonedas, no sabía que era blockchain se empezó a involucrar y eso acercó a un montón de personas al mundo blockchain al mundo cripto, ¿no? porque a la hora de ello estoy jugando a un juego y estoy ganando criptomonedas o para jugar necesito comprar elementos que necesito comprarlos con criptomonedas o soy coleccionista y ahora me estoy volcando al coleccionista a ser coleccionista de temas o artículos digitales por lo tanto necesito usar criptomonedas entonces eso ha generado una adopción masiva muy, muy, muy fuerte y bueno, y además tuvimos bueno, eventos realmente destacados como por ejemplo el primer país que tiene como la ley Bitcoin como el país como El Salvador que tiene digamos, el primer país del mundo que logra realmente una ley Bitcoin donde se establece que en ese país Bitcoin es la moneda de curso es una moneda de curso legal y todo lo que llevó ese evento digamos y la adopción en ese país y muchos países empezaron a bueno, a tomar este caso de éxito como El Salvador bueno, a ver si podía o no desarrollarse en otros países ese tipo de ley también se ha desarrollado muy fuerte que los gobiernos pensando o no pensando tener una ley Bitcoin similar a El Salvador El Salvador es un caso particular también porque ya tenía como moneda de curso legal el dólar ellos no tienen una moneda digamos del país utilizan el dólar entonces de alguna manera El Bitcoin termina naturalmente digamos sin problemas se pudo lograrse la adopción y en otros países se está buscando también todo lo que es las famosas monedas digitales o criptomonedas de los bancos centrales ¿no? las CBDCs ¿no? los gobiernos se acompañan de alguna manera sentís que esa adopción masiva hay una reacción a nivel hay una reacción a nivel de gobierno de decir ok vamos a sumarnos a esta ola y de alguna manera esta adopción en criptomonedas es decir ok yo como gobierno puedo tener la opción de crear vamos a decir la moneda del banco central la criptomoneda del banco central que está controlada por el banco central pero tenés los beneficios de vamos a decir de lo que es la tecnología blockchain y poder desarrollar con la misma facilidad pagos movimientos financieros o inversiones financieras etc como se logra hoy en el mundo cripto y de alguna manera varios países muchos países ya han avanzado muy fuerte en este sentido de crear su propia criptomoneda de la mano de los CBDC creo que una de las conferencias del evento pasado creo que fue Luis Pastor que encaró sobre esa temática Luis Pastor de Granfort donde España hizo una excelente exposición sobre la temática y que consideraciones tienen que tomar los gobiernos a la hora de considerar implementar una solución de CBDC es muy interesante sin duda es una referencia esa charla estuvo muy muy interesante y la recomendamos siempre a la hora de poder tocar estas temáticas recomendamos ver ese video de Luis Pastor y bueno ese es uno de los puntos del año 2021 también los gobiernos tratando de subirse también a esta ola de blockchain criptomonedas porque bueno esto viene digamos de una adopción fuerte y bueno los gobiernos buscando también subirse a este nuevo mundo y bueno por supuesto todo lo que son soluciones DeFi que ya venía muy fuerte del año 2020 que fue un poco el año que ha si bien obviamente todo el tema DeFi y finanzas descentralizadas también así como los NFT ya hace varios años pero fue un impulso muy fuerte en el año 2020 el año 2021 se consolidó y también muchos proyectos fueron se fueron creando fueron consolidándose este año del año 2021 perdón pero sin duda yo lo veo el año 2021 como el año de la adopción de NFT y ahí es donde y la consolidación la consolidación de las criptomonedas de blockchain como que ya no hay una discusión sobre el tema ya no es si es bueno o malo es un poco mi opinión ya no es que o sea ahora lo que se está viendo es cómo poder aprovecharlo es ya sea en gobiernos en empresas en personas es ya está demostrado esto esto ya ya está funcionando ya ya tuvo ya está con éxito funcionando bueno entonces cómo puedo yo aprovechar de estas tecnologías ya sea en empresas en gobiernos en personas individuales entonces llegar a este punto para mí es algo un logro impresionante por supuesto que todavía estamos en etapas tempranas pero por lo menos ya llegamos a un punto donde ya no hay discusión si blockchain y criptomonedas sí o no es un es bueno cómo usarlas cómo me beneficio cómo generar buena regulación cómo generar este ahí empezamos a tener un consenso digamos de que creo que es un avance increíble este así que realmente yo me quedo con un 2021 uno muy muy contento es increíble o sea nosotros que estamos desde hace tanto tiempo difundiendo todo esto y tratando de lograr esta adopción y lograr que más gente y más personas estén involucradas en este mundo realmente este 2021 ha sido realmente muy muy exitoso y muy contentos de que cada vez más gente está cada vez más personas se han involucrado ya no ya no somos un grupo chico es un grupo cada vez más grande cada vez hay más voces que están alentando a esto cada vez más personas hacen proyectos se involucran generan nuevos negocios realmente este ha sido un año a mi criterio espectacular bueno que es muy incentivador tu tu mirada sobre el 2021 está bueno entonces mirar el 2022 o sin ceñirlo un año una mirada al futuro cercano cuál es tu punto de vista porque como vos bien decís hay una dinámica en el ecosistema blockchain muy muy intensa y bueno hay temas que se avecinan como el metaverso y como mencionabas la consolidación de los NFTs bueno parado sobre eso todos esos temas que tenemos por delante conocer un poco tu punto de vista para adelante una mirada al futuro si este bueno sin duda bueno un tema que del 2021 que se empieza a explotar que desde a poco que fue ya casi a final de año todo lo que es la temática metaverso y eso es un poco lo que estamos vamos a empezar a visualizar a partir del año 2022 y en adelante sin duda este año 2022 es el año de desarrollo de los mundos de metaverso si bien metaverso es un es un concepto que lo popularizó este facebook mark Zuckerberg cuando hizo su presentación sobre sobre este sobre esta temática y le puso un nombre y su cambio de nombre institucional es un cambio de nombre institucional si bien metaverso era algo que ya se había nombrado en algún libro donde se hablaba sobre estos temas pero en realidad cuando estamos hablando de metaversos de transformar todo lo que tenemos en forma en forma física en digital ya eso ya está desarrollado y ya se venía desarrollando hace un montón de tiempo y de alguna manera esto lo que hace es ponerle un nombre y decir vamos para acá y vamos para acá y esto que en realidad se viene desarrollando de alguna manera que ya se venía desarrollando hace un montón de años bueno ahora está claro de que esto es lo que se viene entonces 2022 entiendo que es un año de mucha innovación en todo lo que es las temáticas metaverso de los nuevos mundos que hoy en día ya va a ser la consolidación y la explosión entiendo de plataformas de metaverso como bueno Decentraland que ya está hace muchos años pero ahora va a explotar cada vez más nuevos proyectos que ya vienen desarrollándose como Decentbox tenemos Cryptovoxelles y hay un montón de proyectos donde yo puedo desarrollar soluciones en un mundo digital o sea mi experiencia digital poder tener mi casa digital poder tener eventos digitales ya sea conferencias recitales voy a tener mi nuevo mundo digital donde se va a incorporar todas las nuevas tecnologías blockchain va a ser una y es sin duda una de las más importantes pero también vamos a incluir inteligencia artificial vamos a incluir realidad virtual realidad aumentada los mundos de la realidad virtual hoy hay metaversos hay plataformas de metaversos que son exclusivamente para realidad virtual entonces uno para entrar tiene que ponerse un casco de realidad virtual entrar hace su y uno explora un mundo y tiene experiencias ¿no? entonces yo tengo una visión de que hoy así como hoy vamos a a un navegador y queremos buscar información y vamos entramos a Google y buscamos determinada información sobre el tema de los temas ahora en realidad uno va a entrar a un metaverso y ahí va a buscar información y ahí va a encontrar a las empresas todas las empresas van a tener que estar instaladas en el metaverso de alguna manera o sea que ahí está el negocio también ¿no? el business ahí está el negocio entiendo que esto es a donde vamos por supuesto que falta y esto es una visión capaz cuando hablemos en el 2023 2024 seguramente vamos a tener más consolidado esto pero es a donde se va a ir ¿no? cada vez más empresas están queriendo estar en el metaverso tener su empresa en el metaverso presencia en el metaverso ¿para qué? bueno por ahora se está explorando ¿para qué? ¿no? ¿qué uso le puedo dar al metaverso? bueno tener presencia ya es una primera etapa y después vamos esto se va a ir desarrollando para poder este ir viendo cuáles son esas experiencias que la gente después va a entrar para buscar entonces 2022 va a ser metaverso sin duda evolución consolidación este y va a ser sin duda un año espectacular para ver cómo va a evolucionar todo el tema metaverso todo el tema NFT que en realidad la temática de NFT lo que explotó en el 2021 ha sido los NFT de arte coleccionables ¿no? estamos hablando de coleccionables de los CryptoPunks vendiéndose a millones de dólares BoardApe digamos vendiéndose a millones de dólares arte único como Bipple vendiéndose a millones de dólares todo estamos hablando de arte digital en ese sentido de imágenes digitales que sin duda se traslada ¿no? el que es coleccionista en físico es también coleccionista en digital pero este mundo de NFT se está trasladando también a lo que es música por ejemplo que todavía está muy incipiente se va a trasladar a un montón de otras industrias y entiendo que en 2022 va a ser una explosión de NFT en otras industrias donde la música va a ser una de las más importantes y el tema juegos play to earn o sea uno juega y gana jugando a videojuegos se va a ser cada vez más más importante y así nuevos modelos de negocios con la misma dinámica donde con esta dinámica de criptomonedas uno puede hacer acciones en algo ya sea jugar ya sea hacer otras acciones donde uno gana haciendo digamos ¿no? eso es un poco el nuevo modelo este y y bueno y después la la consolidación entiendo que en este año 2022 también es todo el tema de las dados las organizaciones descentralizadas autónomas descentralizadas que creo que también 2022 va a ser un año donde vamos a tener buenas novedades sobre esta temática así que nos espera un año 2022 entiendo con muchas expectativas de de crecimiento en este en este rubro bueno genial también la mirada para adelante es interesantísima este días pasados se escuchaba la mesa TIC de En Perspectiva este que siempre tiene invitados interesantísimos y el tema que planteó en esa ocasión Romina Andrioli era sobre la importancia de tener eventos de tecnología como ella mencionaba Punta Tech porque era el evento reciente que acababa de ocurrir este mencionaba ese mencionó GeneXus los encuentros que que son un clásico y sumó el el Blockchain Summit Global como como tercer ejemplo de de digamos de eventos destacados que se hacen en Uruguay y que tienen un fin de de difusión y de encuentro de networking este y todos coincidieron en lo importante para para la difusión que que representa el el hacer eventos temáticos no menciono esto porque seguramente este año Blockchain Summit Global va a tener su su quinta edición y y también porque quizás todos estos temas nuevos que que vos estás mencionando para el año 2022 ameriten también algo algo así como como una una difusión mayor o un o un soporte en un evento eh tiranos alguna primicia o digamos sobre eso bueno este si realmente este primero que sin duda este muy contentos que que nos hayan nombrado como uno de los eventos de tecnología referentes este y y bueno si sin duda este tenemos una una primicia digamos este que vamos a estar bueno sin duda hay hay el blockchain summit global ya se ha establecido como uno de los eventos más importantes en esta temática este que vamos a estar realizándolo nuevamente este año este pero además como primicia este vamos a estar digamos confirmamos que vamos a estar realizando un evento exclusivo de la temática NFT y metaverso dada la importancia que ha se ha desarrollado sobre esta temática creemos que es necesario seguir profundizando con este con estos temas este realmente lo vemos como un spin-off realmente que sobre un spin-off de blockchain summit global este y creemos que es una temática que necesita tener su espacio exclusivo dado la cantidad y variedad de temas que se están desarrollando este y realmente este estamos muy entusiasmados con este nuevo proyecto y vamos a tener nuevas novedades que vamos a estar este informando en en los medios de comunicación que tenemos este así que bueno como primicia les estamos confirmando que estamos realizando un evento de NFT y Metaverse este año así que estén en línea con nosotros Ignacio Varese entonces genial muchas gracias por esta entrevista y felicitaciones me sumo al entusiasmo de este nuevo evento también este y nada agradecerte tu participación tus puntos de vista y una despedida para todos y gracias por acompañarnos este en estas entrevistas que estamos como 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 les dijimos al comienzo este que seguramente aportan valor para todos así que bueno muchas gracias y gracias Ignacio de nuevo muchas gracias Marcelo un saludo y bueno sigan en línea con nosotros que vamos a estar dando novedades noticias y entrevistas y nuevos eventos muchas gracias saludos